Maribel Guardia asegura que su hijo Julián hizo un milagro hermoso. Así como lo escucha, si es que tras la dolorosa pérdida de su único hijo, la actriz Maribel Guardia ha estado experimentando múltiples cosas. No solamente un profundo dolor en su corazón, sino además muchos otros cambios en su vida, como por ejemplo cuando reveló que se siente afortunada de haber recibido el milagro de su hijo. Pero, ¿de qué se trata? Según confesó la actriz, su hermana Vilma Chacón recibió un milagro por parte de su hijo, detallando que Chacón se curó milagrosamente del cáncer por segunda ocasión luego de que en octubre del 2022 le diagnosticaran cáncer de mama, asegurando que había logrado vencer la enfermedad gracias a la ayuda de Julián Figueroa. Durante una entrevista comentó, Me siento muy contenta, fue una emoción, un regalo muy grande. Estoy segura de que mi Julián estuvo de por medio porque Julián adoraba a Mimi. Fue su abuelita. Sé que Dios estuvo en esto, pero también mi Julián. Aunque se haya sanado del cáncer, fue un milagro hermoso.